¿Dónde está la gente? Todavía hay ánimo. Y creo yo que un elemento de política pública, señor presidente, para el futuro es la conservación del partido, el mejor. ¿Cómo política pública? Lamentablemente, no es el caso, pero lamentablemente las presidencias municipales de todo el país, como duran tres años, no llegan a tener poder y empoderarse para hacer acciones que contradigan los intereses personales de la comunidad. No los intereses de la comunidad, pero sí los intereses personales. Entonces, esto es una aberración de nuestra administración pública. Pero peor no daría, con el marido respeto a los partidarios de los que desbúsquen la vida política. La vida política en México se ha ruego respetuosa del mundo. Vamos a ser claros. Si usted es el administrador público y tiene que hacer una cosa, y lo que usted ha acabado ya, su figura pública, ¿para qué caramba fue aquí? Lamentablemente, nuestra vida política tripartidaria nos ha hecho juzgar con la administración pública en beneficio de la imagen, no en beneficio de la comunidad. Aranda no está encendida, la región no está encendida. Yo creo que es el momento adecuado para que la comunidad tome palabra, para que la gente diga, yo quiero rescatar mi comunidad. Simplemente, quiero conservar el ambiente. Pero, ¿por qué? Porque si no lo conservo el ambiente, el ambiente me mata a mí. Porque habrá un momento en que quiero hallar, no haya hallar. Habrá un momento en que esto se vuelve un pan. Y si seguimos industrializando, no lo sé. La estructura ambiental es la primera parte para tener una estructura social. Creo yo, pues, que la experiencia que yo tuve en la visita, que he continuado haciendo, no una vez, seis veces, como yo tuve la suerte de estudiar el caso de la ciudad de Guadalupe, y cuando regresé a visitar la ciudad de Guadalupe una vez que veníamos con los estudiantes, y nos parábamos a comprar queso, pasando Santa María en La Paz, se me ocurrió, hasta meterme un poco a los pocos de San Isabel, no existe nada, señores, nada, absolutamente nada. Es un ideal eso de cerrarlo. No está tan grave como en otras partes del país, tampoco nos confiamos. Pero sí conviene que veamos el pasado, que veamos el pasado que nos heredamos nosotros, los ancestros, aquí en Alambra, que manejaron esto de una manera ecológica y ambiental, y sacaron recursos y llegaron hasta nosotros estos sistemas. Y en 20, 25 años, los hemos desarrollado. Hola, para los invitados. Hola, yo presidio, especialmente a los dos, Tomás Martínez Andaya, un mexicano extraordinario, que se agradece por estar aquí en Maranda, en su casa. De igual manera, al licenciado, el profesor Jorge Velázquez, Hernández, un arandez distinguido, y además, amigo de todos nosotros. De igual manera, a mis compañeros regidores y funcionarios, por el interés que tienen en estar esta noche aquí. A los expresidentes municipales, que con su presencia le dan muchas gracias a este evento. A mi esposa Lexy, que siempre me acompaña, gracias. A los medios de comunicación, pero sobre todo, a la presencia de todos ustedes, que es lo más importante. Confieso, doctor Tomás Martínez, que cuando el licenciado, José José Moro Velázquez, me hizo el planteamiento de recibir en Arandas, a un talentoso escritor mexicano, que sin haber nacido en nuestra tierra, la siente como si fuera la suya, porque realmente lo es, no tuve reservas para manifestar mi emoción, mi satisfacción y gratitud por el privilegio que significa para los andenses el ser anfitriones, hoy, como hace 40 años, el doctor Tomás Martínez Andalda, quien con su investigación nos ha dado una muestra no solo de su gran conocimiento sobre nuestro entorno, también de su profundo aprecio por lo nuestro. Por tal motivo, a nombre del honorable ayuntamiento que me voy a poner en recibir, me permito hacer la entrega del presente reconocimiento, manifestándole que las puertas de Arandas, que son las de su casa, estarán siempre abiertas para recibirlo. Doctor Martínez Andalda, queremos que se lleve la certeza de que Arandas valora todo aquello que signifique un mejoramiento en la vida cultural. Uno de los aspectos fundamentales para caminar un paso firme hacia el objetivo permanente de un bienestar social, digno de los ya esperados esfuerzos de nuestra comunidad. Esperamos que pronto regrese por esta su casa, seguro que siempre será recibido con el gusto que se reciben a los hijos ausentes, porque siempre son bienvenidos con orgullo en el hogar. Muchas gracias por estar entre nosotros. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.